El Consejo Académico de la Universidad Popular del Cesar en sesión extraordinaria de este martes 20 de agosto decidió modificar el calendario académico que rige para el segundo periodo del año 2019 teniendo en cuenta que los programas de Derecho, Psicología, Sociología y Administración de Empresas según el calendario académico establecido en el Acuerdo Nº 017 del 22 de mayo del 2019 realizaron matrícula académica desde los días 18 al 19 de agosto y que durante este proceso se presentaron inconvenientes para el registro de matrícula académica Se decidió durante esta sesión que la matrícula financiera se desarrollará hasta el próximo lunes 26 de agosto En cuanto a la matrícula académica, se determinó que los programas de Derecho, Psicología y Sociología podrán realizar su matrícula académica en nuevas fechas de la siguiente manera El día 20 de agosto, Contaduría Pública y Derecho 21 de agosto, Economía, Comercio Internacional y Psicología y el programa de Sociología, su matrícula académica se realizará el día 22 de agosto junto con los programas de la Facultad de Ingenierías Facultad de Bellas Artes, Facultad de Ciencias Básicas y Educación y Administración de Empresas Agosto 23 del 2019 Facultad de Ciencias de la Salud, el día agosto 24 del 2019 Hola que tal Valledupar, te saluda tu amigo Reinaldo Vega Zuleta Ingeniero de Sistema de Profesión y Especialista en Pedagogía de la Universidad Popular del Cesar Que como ustedes está cansado de ver la falta de control político en nuestra corporación municipal durante estos cuatro años y que la clase política tradicional y hasta concejales inhabilitados nos quieran imponer a sus familiares como candidato Necesitamos una renovación verdadera en esta corporación y por eso decidimos aspirar a este cargo de elección popular y sé que con la ayuda de Dios y con tu voto de confianza este 27 de octubre marcaremos el partido de la U y el número 5 del tarjetón al Consejo Municipal de Valledupar